Hola, yo soy Francisco Tamarit, ex-rector de la Universidad Nacional de Córdoba y ex-coordinador de la Conferencia Regional de Educación Superior CREES 2018 para América Latina y el Caribe. Quiero en esta oportunidad, en este aniversario de los ODS, remarcar la importancia que tienen las instituciones de la educación superior y las comunidades universitarias en llevar adelante este proceso de transformación, que sin duda será una guía imprescindible para nuestra región, tan postergada y tan llena de deudas y necesidades. Invito a todos y a todas a que nos sumemos a este proceso y hagamos de nuestras casas el lugar donde nuestras sociedades puedan discutir un mejor futuro para nosotros y para las futuras generaciones.